i buenas amigos aquí estamos un día más para echar una partidita al mario kart de wii estamos en modo online en un torneo en vez del mundial nacional a qué se nos da si no nos meten mucha caña y si conseguimos alguna buena posición con todos los terceros y vamos a ir agarapamos soltamos y casi se lo come ellos y bueno se lo comió el don ping pong bien me he puesto primero vale chicos vamos bien vamos bien ya me están lanzando por favor no me voy a para la zona cubrir con un platanito para poder seguir pero bueno vamos a ver con la p y dejamos un platanito ahí y nos llevamos otro regalo y los otros contenidos que les han dado que nos vamos a poner para protegernos porque si no en el avance para nunca para la familia vamos haciendo turbos en todos los altos que no el pasado en el regalo los panes de todos cuando me lanzaron el caparazón vale a ver si me da algo bueno el caparazón vamos a dejarlo ahí atrás me están lanzando de todo pero parece que no me alcanzan por si me sabías me he filmado con el caparazón creo y me protejo con el otro ah no vale pues parece que no vamos mal vale creo que vamos a llegar primeros lanzar un caparazón que me cubro bien primero vale chicos vamos bien voy a darle al post hasta que lleguen todos y empezamos en el siguiente vale pues aquí estamos ante una nueva partidita vamos a jugar también contra un par de españoles a ver qué tal se nos da vamos a ello haremos con muy poquito turbo empezamos a agrapar una monedita creo que me sirve para mucho a ver si me dejan ya de chocar me dejan de ir tranquilo vamos segundos bien bien a veces que no vamos mal me he quedado con el plátano no quería arriesgar porque si me lanzan algún caparazón rojo por lo menos no es como ese que me lanzan por ahí por lo menos me he cubierto a ver si le metemos un poco de caña y le levantamos y nos ponemos primeros he saltado el plátano pero no he conseguido el regalo bueno, 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 seguimos segundo y esto tiene por ahí un cañón bala de estos vale, me he librado ese por los pelos al intentar protegerme con el caparazón no me sirveis, hombre, no quedan bien no me sirveis, hombre, no quedan bien vale, un segundo que mal, me voy a haber puesto primero ya es la última vuelta, no? si, casi, casi me voy a haber puesto primero, eh me voy a haber puesto primero vale, chicos, vamos a por la tercera partidita a ver si conseguimos quedar bien también, también, subimos un poco la puntuación y no he hecho nada bien la salida vale, nos hemos colocado en tercera posición a ver si lo hacemos bien vamos primeros vamos a protegernos con la concha aquí ya me están queriendo lanzar ronchitas ruedas rojas vamos bien a ver que nos dan una morena yo quería un turbo para hacer aquí la cajita es que me gusta no me conozco muy bien esa caja joder, joder, joder el único de las narices es este el único de las narices es este ya con esas cosas, sí venga, quita vamos, vamos, quedamos primeros bien, pues la verdad es que no se me está dando nada mal, eh en la primera he quedado primero en la segunda, segundo y en esta se ha sido así pues parece que quedaré primero pues acá se viene a uno hay un uno con herida ya quería un turbo vale vale nos ponemos el caparazón detrás para cubrirnos y un saltito tapamos desfilamos, que ven, 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 ven vamos ahí bien, bien vamos allá no cabrones me había lanzado uno rojo y uno de los azules uno rojo y uno de los azules me había lanzado de los dos no se están tan tan sin vergüenzas venga ahí hay una bombarrita hay una bombarrita alineada en la que nos regalan me están disparando saltamos el turbo y me sigue y parece que voy a llegar primero otra vez bien bien chicos, bien primero dos de tres vamos a ver que nos depara la siguiente vamos a esperar a que lleguen los demás voy aquí al pause vale, chicos ahora somos uno menos seguimos siendo tres de España hay dos de Castilla-Lamante más de los amigos y vamos a ver que tal se nos da el circuito este y si conseguimos quedar primeros otra vez con el turbo ya se me fue bueno, no pasa nada hemos conseguido un regalito pero ahí ya hemos ido muy finos hemos ido muy finos hemos ido muy finos vale vale vale, vamos bien cogemos regalito así lo hago de frente vale, una conchita roja vamos a ver aquí creo que la buena enemigo esto es que lo querremos tener aquí pero vamos a esperar un poco más a adelantarla que estemos casi para coger otra vale así que nos hemos quitado ya a uno vale y nos ponemos en primera posición bien, chicos en la primera vuelta primera posición eso quiere decir que tenemos posibilidades de color así de color así vale he solto el plátano y creo que le ha enchufado a alguien por el ruido que ha hecho Mario guau que libre haber pegado con ese caparazón vale vale me han tapado ahí con la esta pero no me importa vamos primero en Javier no hacen más que darle moneditas cuando vas primero no te dan ni un regalo decente no te dan nada, nada le pido algo decente una moneda ahora aunque sea un caparazón un plátano o algo para cubrirme por si me lanzan no se que os voy a venir así que ni con nada a ver si se que me lanzen un caparazón azul que es ese que viene por ahí bueno por lo menos me han dejado justo para coger ahora me daban la bocina ahora me daban la bocina ahora me daban la bocina la voy a guardar nada se que me hacen otro caparazón y no me voy a arreglar a que le puten con un caparazóncito azul eh que estamos ya aquí llegando a la meta vale pues hemos conseguido de 4-3 vamos a ver que nos depara la siguiente vale chicos pues aquí estamos vamos a ver que tal se nos da y va a ser la última partida que echemos hoy no venga mira que tal hacemos ya me voy a ir más rápido a que él porque tengo 3 monedas y él no creo que tenga las P's por lo cual esto es el Mario Kart algo que... 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 ¿qué me ha lanzado? ayúdame a mí me da igual vale vale hombre venga que voy tirito tengo los hijos ahí ¡Mirad! es un balandetido con placa que tengo que tenía se me ha cogido el regalo así que... mira como que me lo he sacado eso si me se me ha visto coger el regalo me lo comí me lo comí pues esta partida no está siendo tan buena como las demás vamos séptimos y conseguimos adelantar alguna posición más que tenemos aquí a todos un regalito va a coger a ver que me dan muchos turnos, venga vamos a ver si los aprovechamos bien es lo que no entiendo como no les alcanzo teniendo todos los turnos que tenía porque no cuesta tanto alcanzarlos si ellos no tienen turnos al final dices que creo que si no son caparazones no es muy válido lo que te ven no te dejen de dar, vamos no es cierto amigo no me hizo reúfo, nada quinto no podía hacer otra cosa, es que quinto pues bueno nada chicos, esto ha sido otro por hoy espero que os haya gustado el gameplay y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo